Radio Ranchito me gusta más Desde la Monumental de Morelia y esperando ya a que salga Pequeños Musical Vienen a pasársela bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Diego de Ochoa Y creo que es un gusto estar con Pequeños Musical Es un grupo, una banda muy genial, muy grande aquí en Morelia Y gracias por esos momentos de que está aquí Y continuamos aquí en la Monumental de Morelia Y en esta ocasión con dos bellas damas De este lado tengo a Miriam Y de este lado, ¿cómo te llamas? Carla, estamos esperando que vengan Pequeños Musical Una canción, me gusta la de Daría, todo por ti ¿Se la dedicas a alguien? No, no se la dedica a nadie ¿Y tú cuál es tu tema favorito de Pequeños? Por mis defectos ¡Machabrío! ¡Ahí estamos! ¡Machabrío! 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 ¡Ahí está seguida! ¡Ahí%, interpreted! ¡Váradá! ¡En todos maternos! ¡ adventure! ¡ incentive! Y desde la Monumental de Morelia Y en este programa titulado Cinco para las Seis Se les pide Rocío Jamminar Esperando que disfruten de esta noche Y de esta velada tan romántica Con Pequeños Musical ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!